El pleno ordinario del mes de enero del Ayuntamiento de Puerto Llano iba a celebrarse esta misma tarde pero por distintos motivos se ha retrasado una semana tal y como ha acordado la Junta de Portavoces será el próximo jueves 7 de febrero a las 5 y media de la tarde. Los puntos que se van a tratar son los siguientes, lo recordamos, el primer punto es la aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior correspondiente al día 27 de diciembre del 2019. El segundo es la adhesión del excelentísimo Ayuntamiento de Puerto Llano a la plataforma de contratación del Ministerio de Hacienda en lo relacionado con los entes, entidades y organismos del sector público conforme se recoge en el artículo 229.5 de la ley 9 barra 207 del 8 de noviembre de contratos del sector público. La tercera es la propuesta de delegación de la función de inspección tributaria del excelentísimo Ayuntamiento de Puerto Llano en la Diputación Provincial de Ciudad Real. El cuarto punto es la resolución de reclamación presentada por el Grupo Municipal Popular y aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio del 2019. El quinto dar cuenta al pleno de la sentencia dictada en procedimiento ordinario número 362 barra 2017. El sexto punto es el de las urgencias. El séptimo, mociones. Octavo, resoluciones más importantes dictadas por la Alcaldía. Y el noveno y último, ruegos y preguntas.